Este Mauricio el agresor, hace unos días atrás, unos chicos lo andaban buscando en una bicicleta. Entonces los atiende el hermano, el que fue agredido, y le dijo, ¿qué pasa? Dice que viene acá, no, buscamos a tu hermanito, dice, porque nos prometió una plaqueta de celular. Y estaba adentro, entonces yo le digo, ¿por qué no salís? Le digo, y atendés a esos pibes. Y el mayor también, el que fue agredido, le dijo, salís a la cara, dice, dice, si no, dice, siempre vienen acá, dice, aparte vienen a joder acá, si vos no vivís acá, vos vivís allá, vos no le da el domicilio allá. Y bueno, ahí empezó ya el choque. Empezaron a discutir. Vos que te metés, que esto, que lo otro, que en el lenguaje de ellos, que Gil, que esto. Entonces él agarró y se fue para allá atrás, después que se fueron los chicos, se fue para el estadio. Mi esposa fue a hablarlo, de una buena manera. Le dijo, ¿por qué no salís? ¿Por qué no? ¿Qué pasa con esos pibes? Y bueno, como que se puso a llorar, dice, no te das cuenta, que dicen, me buscan, dice, para pegarme, dicen, porque supuestamente después no enteramos que él se quedó con un celular de ellos. Y bueno, este chico se fue enojado para la casa de la hermana. Una tarde vino el hermano a la moto y le dice, uy, no me llevas para allá. Bueno, yo ya intuía, ya no digo, espero que no pase. Continuar con la discusión. Claro, y más que una discusión. Porque conozco también, lo conozco a él, pero tiene un corazón más sencillo. Por ahí se puede pelear una cachetada, sí, pero no. Y conozco el otro corazón que es bastante complicado. Así que sí, fue allá, dice, que se encontró con un amigo, se pusieron a charlar a la casa de la otra hermana. Así que vino y bueno, le dijo, ¿qué es esto? O sea, que se reencontraron otra vez con la discusión. Bueno, dice que fue adentro y como la piba estaba cocinando adentro, le dijo, ah, pasame un cuchillo. Y yo le dije, ay, se la dio, no pensando nada malo. Llega en eso mi yerno y entra del trabajo. Y dice que también termina de entrar, siente que se discuten afuera, que esto, que lo otro. Y dice, me parece que tus hermanos si no estaban peleando y salió, ya el otro le habían insertado una puñalada, casi unos pulmones. Y salieron en eso la hermana, y bueno, se estaban ahí trompeando. El otro sangraba, así que sangrentó toda la cocina, la ropa. Así que llamaron la ambulancia, vino la patrulla y bueno. ¿Cómo que esto le llama la atención que haya sido tan violento el hermano? Porque el que lo agredió tiene 16 años, ¿no? Sí, pero lo que pasa, bueno, esto ya es como que se vienen heredando, ya de los mayores vienen trayendo esta vida. Y yo, como le digo a mi señora, anoche charlamos, le digo, hasta hay que darle un corte porque se van a seguir, van a seguir con los más chicos. Y así, vio, entonces, bueno, uno que como padre quiere lo mejor todo para los hijos, ¿no es cierto? Pero en estos momentos nosotros tenemos que tomar medidas con ese chico. Yo del momento que se fue de la casa le dije, ese pibe va a hacer cualquier cosa, porque yo la conozco a la hermana, que andan en cualquier cosa, entonces... ¿Y qué se puede hacer, Jorge, para ponerle fin a esto? Mandar a un instituto. Lamentablemente, va. Será mi hijo, me va a doler verlo en un instituto, pero no, es como tener un perro que sabe uno que muerde y no lo ata. Y la gente se queja, sale lastimada y uno sigue con el perro suelto, entonces, digamos, responsable, lamentablemente, somos papá y mamá. Si no tomamos una actitud así en que nos duela, pero bueno, nadie lo va a hacer. Ni siquiera el propio hermano, que fue el agredido, le dijo, no, papá, dejá, lo dice. Yo no quiero que lo encierren. Bueno, vos no, pero yo sí. Esto no me toma más el pelo, ya es mayor, que salió hace poco a la cárcel. Él entró porque nos golpeó a los dos. Y bueno, vino a casa un par de días, ya empezó otra vez a ofrecer puñalada, a intimar a la familia. Entonces le dije a mi esposo, no, basta, basta. Que vuelva adentro.